Arrancamos con este resumen de goles de la fecha número 15, Manuel Gigliotti Daría la primera emoción de esta fecha Para darle la ventaja a Colón de Santa Fe ante el Boys Lo liquida Facundo Curuchet 2 a 0 En el cementerio de los Elefantes Colón vuelve a ganar después de 3 derrotas consecutivas El que también volvió a ganar después de 10 partidos fue Vélez 2 a 0, 2 del Chucky Ferreira para la alegría Del amigo Augusto ganó Vélez Acá lo liquidaba el Chucky Ante la floja salida del arquero Quilmes se vuelve a complicar con el descenso A falta de 4 fechas para el final En un domingo ya que el sábado no hubo fútbol Independiente empató 0 a 0 con Belgrano en Córdoba Gastón Caprari ponía la primera posición del domingo Para San Martín de San Juan ante la luz Lo empata Fernando Barrientos El chico de la medular del equipo de Guillermo Rosé Cheloto Damián Ledesma 2 a 1 para el Santo San Juanino Que lo iba a liquidar con Claudio Riaño Termina el invicto de Lanús Termina el invicto Granate San Martín de San Juan sueña con quedarse en primera El chino zaja de penal El 1 a 0 para Racinante Godel Cruz Buen remate del chino Lo empata José Luis Fernández La ley del ex El 1 a 1 entre lágrimas El jugador del tomba Así arrancaba la noche La noche de los festejos Los 75 años del Monumental Y Lionel Bagnoni con eso al Indaka Saca el 1 a 0 para River ante Rafaela Tempranito a los 7 Mano de Rogelio No Obsay de Luna No Gol de Eduardo Domínguez en contra 2 a 0 ganaba River Una ráfaga del equipo de Ramón Que lo iba a liquidar con el chino Luna Tras ese grande esborde y turbe 3 a 0 para el millo Que ahora es escolta de Newell's ¿Hablamos de Newell's? Así le fue a Newell's Cruzado el 1 a 0 Para empezar a ganar la boca desde temprano A los 6 minutos A este boca B En el segundo de los duelos Entre ambos equipos que definen El pase a semis de la Copa Libertadores Buen remate de Orsan Pifia de D'Angelo 2 a 0 La ráfaga de Newell's Que marcó 3 goles en 5 minutos Martín Tonzo Clavaría el 3 a 0 Y Maximiliano Ruti El 4 a 0 Bocante último Newell's Único líder del torneo Pasamos al día lunes Lisandro López Con este lindo testazo Clavaba el 1 a 0 Del Arse ante Tigre En el viaducto ganaba el Arse Federico Santander Con ese buen remate Tras el rebote de Campestrini Clavaría el 1 a 1 Otra vez Lisandro López Defensor pretendido Por el Málaga Ya del ex chileno Pellegrini 2 a 1 Ganaba el Arse Había más Sí Diego Tacla Esta es una gran asistencia De Matías Pérez García El delantero El joven delantero Clavaba la igualdad Pero Diego Braguieri El ex Rosario Central Estamparía el 3-2 Victoria para el Arse Que sigue a 6 de la punta Estudiantes argentinos Empataron 0 a 0 Pero Volverían las emociones Gonzalo Verón El 1 a 0 Para San Lorenzo Que se quería prender A la lucha por el torneo Otra vez el duelo de Verón Enracha el joven Le empuja abajo del arco Para hacer sufrir A todo un día Una vida posesión adelantada Andrés Franzoria Para descontar El ex busca Entre otros muchos clubes Le daba el aire Alta Tengue Lo iba a empatar El mismo Andrés Las cosas estaban 2 a 2 Sobre el final Alan Ruiz Con ese lindo remate Estampaba el 3 a 2 Y Franco Jara El resistido Jara Mandaría al descenso Unión de Santa Fe Fue 4 a 2 El ciclón está prendido Unión descendió A la B Nacional Así queda la tabla de posiciones Newbels 32 unidades 29 para River 28 para Lanús San Lorenzo y Arsenal Tienen 26 Godoy Cruz 24 Quilmes 21 Igual que Rafaela Belgrano Racing Independiente 20 puntos Colón 18 San Martín de San Juan Y Tigre 17 All Boys 16 Estudiantes 15 Vélez 14 Unión y Boca 13 Argentinos Juniors Colero con 8 Vamos a los promedios Unión de Santa Fe ya ha descendido 0,972 San Martín de San Juan 1,139 Independiente 1,155 Hasta ahí 3 que descienden 1 ya se fue Quilmes 1,176 Argentinos Juniors 1,182 Mantiene su ventaja De 3 puntos Sobre el rojo Atlético Rafaela 1,264 Desapareció de la lista San Lorenzo Con su victoria Ahora ocupa ese lugar All Boys 1,291 Después de una grande liberación Nos vamos a ver El gol de la fecha Elegimos este No hubo tantos golazos Para elegir Nos gustan los chutazos Que fuera el área Y el pibe Fernando Barriento Se lo lleva completito Lindo balazo Para empatar el partido Sería la primera derrota Del granate En lo que iba Del torneo Nos quedamos Con este lindo bombazo Del joven Que está muy lindo De luchazo Nada que hacer para ardente Buena tarde Sería adverso Para el granate De Guillermo Nos vamos Muchas gracias Por su compañía Síganos En nuestras redes sociales De siempre Twitter, Facebook Y obviamente En nuestro blog Les agradecemos Por la compañía Chau Hasta luego